He aprendido que la unción no solo depende de la oración y el ayuno Hay que añadir algo más Usted que quiere que Dios lo unja Usted que quiere portar la presencia Se necesita algo más que orar y ayunar Porque Jesús no fue ungido para estar escondido Cuando Jesús dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Ajá Señor, ¿y para qué te ungieron? Para dar buena nueva ¿A quién? Para proclamar el año agradable del Señor Para abrir los ojos a los ciegos Para sacar de la cárcel A los oprimidos por el diablo Para limpiar a los leprosos O sea que la unción está conectada al servicio ¿Qué hace Dios con ungirte si tú no quieres servir? Abra su Biblia en San Juan 21 para que leamos juntos Cuando usted lo encuentre diga Amén Amén Mire lo que dice allí la palabra de nuestro Dios San Juan 21 Verso 15 En el nombre de Jesús Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me ama más que estos Le respondió Sí Señor Sí Señor Sí Señor Tú sabes que te amo Y le dijo que Diga eso ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos Y volvió a decirle la segunda vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro 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 le respondió Digo en esta ocasión Señor Señor tú lo sabes todo Diga eso conmigo Señor Diga eso conmigo Señor Señor más fuerte Señor tú lo sabes todo Y le dijo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas De cierto, de cierto te digo cuando eras joven te ceñías e iba donde querías Más cuando ya sea viejo Extenderá tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras Aleluya Escuche esto hermano Le dijo y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras Levante las manos por favor Y pídale a Dios que le hable Ore Padre gracias por tu palabra Me dispongo a enseñarla Hablarla Padre gracias Te ruego que no hable a todos Señor ministra no a todos Que esta palabra sea de edificación De soltación De fortaleza Padre amado Glorifica tu santo nombre En el nombre de Jesús decimos Amén Suéltale un fuerte aplauso más al Señor Tome su asiento Aleluya Cuanto dan gloria a Dios Voy a hablar bajo el tema Pedro me amas Eso está en pregunta Pedro Me amas Cada vez que usted le vaya a decir Señor te amo Piensen que Dios te va a observar Que Dios te va a observar Que Dios te va a examinar Que Dios te va a escudriñar Para ver si tus palabras van acorde Con lo que tú estás haciendo Piensen esto Cuando Jesús te dice te amo No solo te lo dice en palabra Ese te amo del Señor Tiene un accionar Tiene una demostración El amor del Señor No es hermano Palabra solamente No es solo expresión Y esto no solo lo hizo Jesús Sino que el Padre también Ama con obras Por eso dice que de tal manera Amó Dios al mundo Que dio Usted ve Dios entregó A su único Hijo Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Nosotros que decimos Señor te amo Tenemos que tener cuenta Cuando digamos eso Porque yo no puedo decir Señor te amo Y ese te amo No ir acorde Con lo que yo hago Porque entonces Te van a preguntar Lo que le preguntaron a Pedro ¿Verdaderamente me amas? Y tal vez te lo pregunten Más de dos veces ¿De verdad tú me amas? ¿Ciertamente me amas? Esta pregunta se la hizo El Señor a Pedro ¿Pedro me amas? ¿De verdad tú me amas? Y fíjese algo Que Jesús no le gusta Comparar Personas Pero en esta ocasión Le dijo ¿Me ama más que estos? ¿Por qué Jesús Tuvo que hacer eso? Y déjeme decirle Que los apóstoles Estaban ahí No era Pedro Solo que estaba Los discípulos Estaban ahí Y Jesús le está diciendo A Pedro Pero lo llamó No por Pedro Lo llamó por Simón Simón Y le dijo Hijo de Jonás Me ama más Me ama más que estos Y yo le pregunté Señor ¿Por qué no lo llamaste Pedro? Si tú le cambiaste El nombre Si tú mismo le dijiste No te llamará más Simón Sino que te llamará Pedro Ahora ¿Por qué tú le dices No te llamo por Simón No te estoy llamando por Pedro Te estoy llamando por Simón Eso tiene algo que enseñarnos ¿Está aquí? Porque aquí hay una pregunta Señor Si tú le cambiaste El nombre a Pedro ¿Por qué lo llamas por Simón? Porque tú mismo Se lo cambiaste ¿Sabes lo que Dios Me revelaba? Porque todavía No se había convertido En Pedro Era Simón Eleve ese aplauso Simón todavía estaba En el proceso De transformación De crecimiento De desarrollo Pero todavía no era Pedro Era Simón Porque Dios nos llama Como Simón Para convertirnos En un Pedro Alguien lo creyó Gloria a Dios Alguien lo está creyendo Eso Tú llegaste A los pies de Cristo Como un Simón Pero el Señor Me dice Que te profetice Que te convertirá En un Pedro No morirá Como Simón Escúchame Morirá como Pedro Ahora yo le pregunté ¿Por qué no le dijiste Pedro me amas? Sino que le preguntó Simón Hijo de Jonás Tú me amas Y le dijo Me ama más Que a estos Usted sabe Por qué Jesús Le hizo esa pregunta Porque anteriormente Él había dicho Aunque estos Te dejen Yo no Aunque estos Se escandalicen De ti Y te nieguen Yo no Yo voy contigo Hasta la cárcel Entonces Haciéndoles recordar ¿Te acuerdas Lo que dijiste? Que me amaba Más que esto Que quería ir A donde esto No quisieran ir Ahora tú me amas Más que esto Es como diciéndole ¿Te acuerdas Tú lo que hablaste? Te recuerda De lo que me dijiste Pedro Está aquí la iglesia Porque hay algunos Que creen Que el Señor Olvida Lo que uno le promete Hermano Jesús no olvida Lo que hablamos Está aquí la iglesia Cuando usted abre su boca Y le dice algo a Dios El Señor Se lo toma en serio Por eso tenemos Que tener cuenta En lo que hablamos Porque cada palabra Que sale de nuestra boca Dios se la toma En serio Está aquí Nuestro amor Y servicio Hacia Él Debe de ser Incondicional Diga conmigo Incondicional ¿Usted sabe Lo que significa Esa palabra? Sin condiciones El Señor Me revelaba Que hay gente Que le quiere Servir Pero condicionalmente Yo le voy A servir Pero Si me bendice Yo le voy A servir Yo hago eso Si me pagan Si me dan Puesto Si me dan Reconocimiento Hay gente Que sirve así Por eso Por eso la Biblia Dice Que todo lo que Hagamos Sea de palabra O que O de hecho Hacerlo todo Para quien Como para el Señor Eso se dice En la Biblia Porque hay algunos Que hacen las cosas No para Dios Y no Espero que nadie Se ofenda Pero hay personas Que lo hace Para que lo vean El Señor Me ministraba Y me dijo Ernesto Tú sabes Como yo te he amado Incondicionalmente Si el Señor Hubiera pensado En condiciones Para amarnos Todos Estuviéramos perdidos Pero el Señor Me decía Ernesto Yo te amé Aún antes De tu nacer Cuando tú No hiciste Nada Yo ya estaba Muriendo Por ti Alguien podrá Entender eso Por favor Lo que te quiero Decir es que El Señor Te ha amado Sin condición El Señor No te amó Porque tú Has sido bueno O porque tú Hiciste algo A favor de Él Sino que Él te ha amado Porque a Él Le ha placido Amarte Y cuando tú No le conocías Él te conoció A ti Wow Alguien aplauda Al Señor Que bueno es Dios Aleluya Así que el Señor Me ministraba Quiero que tu amor Por mí Sea incondicional Alguno podrá Decir eso Quiero amar a Dios Sin condición Yo recuerdo Que cuando el Señor Me llamó Al ministerio A tiempo completo Yo quise ponerle Algunas condiciones Dije bueno Señor Depender de otro Para vivir Cuando yo tengo Mi propia dependencia Económica El Señor me dijo Ernesto ¿Quién te dio Ese trabajo? Dije bueno Yo me reí Me lo diste tú Me dice pues soy yo Que te lo estoy pidiendo Entonces entregamelo Porque si tú me lo entregas Te va a ser de bendición No es igual que tú me lo entregas Que yo te lo quite Hay cosas que nos conviene Entregarla Y voy a repetir una palabra Que la dije hace poco Hay gente que si no mata Los bueyes Dios se lo va a matar Yo sé que ahí no hay gloria A Dios Pero yo digo Lo que Dios me está mostrando Que si tú sigues entretenido Con los bueyes Y no suelta el arado Entonces Dios te va a matar Los bueyes Yo sé que esta profecía Algunos no dicen Amén Porque saben que los bueyes Representan un beneficio Una ayuda Pero cuando Dios me pide algo Y yo no se lo entrego No es igual que Él me lo quite Así que yo le dije a Dios Bueno Déjame ponerte una condicioncita Aunque sea Y la condición fue Que nunca yo pida Un galón de gasolina Porque esté quedado Si tú me prometes Que yo no voy a estar quedado Por gasolina Yo dejo el trabajo Y te sigo Y le pedí una segunda Que mis hijos No se acuesten sin cenar Oiga que condición le puse Wow Señor me dijo Está hecho No tendrás que pedir gasolina Está hecho Tus hijos Nunca se acostarán Sin comer Está aprobado Entonces como yo Como que se la puse Como suave Entonces el Señor Me ha dado tanto Que yo Cuando veo Mis tres hijos Empresarios A una edad Que yo ni pensaba Que ellos podían llegar Ya llegaron Y cuando yo me observo Digo wow No estoy demasiado grande Esto es como Cuando Pedro le dijo Señor Y nosotros ¿Cuál es nuestra recompensa? Que lo hemos dejado Todo para seguirte Y Jesús lo mira Y le dice Pedro te voy a decir algo No hay nadie Aquí Que haya dejado casa Trabajo Propiedades Familia Negocio Por causa de De mi reino Que aquí No reciba Diga conmigo Cien veces más No yo siendo usted Hubiera hablado Diga conmigo Cien veces más Cien veces más Oiga cuál es la recompensa Que todo el que deja Algo por amor Al Señor Y al reino Se te dará aquí Cien veces más Y al final Alguien alabe a Dios Por favor Alguien alabe a Dios Por favor Súbe ese aplauso Cien veces más Súbe ese aplauso Cien veces más Oiga Óigame Yo no sé Por qué porcentaje voy Dios mío Yo no sé El porcentaje Que ya Dios Me ha añadido A los que dejé Por amor a Él Pero yo siento En mi espíritu Que esto no ha terminado Porque una de las cosas Que se la voy a soltar Hoy como primicia Es que el Señor Hizo una reunión Allá en donde estábamos No fue una No fue casualidad Dios hizo conexiones No sólo pensando En lo natural Sino en lo espiritual Yo sentí que hubo Una conexión Dios llevó gente Para conectarnos Para hablar De visiones Del reino Y oiga No muy tardío Hermano Se van a estar Llevando Concentraciones De milagro Y de salvación No sólo En mano En provincia Sino que yo estoy pensando Que Dios está pensando Entregarnos La República Dominicana Con ese grupo Que lo está creyendo Y lo está celebrando Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Usted sabe Lo que estamos Amarrando De esa reunión Una concentración En el estadio Quiqueya Pero no nos pensamos Quedar ahí Estamos pensando Después de que Veamos la gloria De Dios No es sólo El estadio Quiqueya Estamos pensando Tomar El estadio Olímpico En un futuro Con ese grupo Que lo crea Dios lo hará Yo no sé Lo que Dios Va a hacer Con nosotros Pero mire El Señor Se la está tomando Muy en serio Pero muy en serio Pastor ¿Y de dónde Usted va a sacar Toda esa gente? Yo te voy a decir algo El peso de gloria Que yo estoy sintiendo En estos últimos días No cabe aquí Yo creo que Dios Se está tomando La cosa muy en serio Pero hasta yo Me la estoy tomando En serio ¿Dónde están Los que están Creyendo aquí? Alaba a Dios Señor me decía Ernesto No quiero condiciones Porque yo no te puse Condición a ti Cuando yo te pida Algo Obedece Si porque a veces Hay gente que Dios Le dice a esto Y de una vez Le pone en condición Al Señor Si pero si tú Haces aquello Su amor en nosotros Fue incondicional Sin reserva Y sin condición Y Él espera Que nuestro amor Sea de la misma manera La gloria a Dios Así que el Señor Está hablando con Simón No con Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Sí Señor Te amo Le dijo Apacienta Mis Cordero Y que tiene que ver Mi amor Con tu obra Con tu obra Y como es que tú Crees que me va a amar Como es que tú Crees que me vas a amar Porque el amor No es solo palabra Si tú dices Que me amas Apacienta Mis Cordero Eso fue lo primero Que le dijo Está aquí la iglesia Le dijo Apacienta Mis corderos ¿Por qué le habló De los corderos? Porque los corderos Son los animales Recién nacidos Los que necesitan Un mayor cuidado Y protección Está aquí Los corderos Son los que necesitan La alimentación Del pecho De la madre Los que necesitan La leche materna Para alimentarse Y poder sobrevivir Porque los corderos Todavía no pueden Rumir La hierba No pueden digerir Esos alimentos Y tienen que estar Pegado del pecho Usted sabía Que el Señor Dice En su palabra Apacientad la grey Con la leche espiritual No adulterada ¿Cómo? ¿Y aquí hay leche? Sí Diga sí ¿Cuántos sabían Que aquí hay leche? Dos, tres Lo sabía Gloria a Dios Toda la semana Están bebiendo leche Aquí no sabían Que hay leche Wow Alaba Wow Dios mío Alaba a Dios Con la boca Bajándole la leche La palabra dice Que alimentemos La grey Con la leche espiritual No adulterada Esta palabra Es leche Y si usted no sabía Cada vez que usted Viene aquí Viene a beberse Un jarrón De leche Porque aquí Yo no estoy dando Taza No Yo estoy dando Jarrón Wow Gloria a Dios Por ese grupo Que dijo Amén Amén Dije que te estoy Dando jarrón De leche Sí porque hay Algunos niños Que comen Tú le he dado Onza Y lo dejas Igualito Tú le he dado Onza Y es como Una pasada Hay algunos Que ha acabado Pocos días De recién nacidos Se tiran Cinco onzas Ocho onzas La madre Que están aquí Alaba a Dios Hay unos Que no se conforman Con un seno Hay que pegarle El otro también Se pegan De los dos Wow Alaba la gloria De Dios Alaba a Dios Vamos Dale ese aplauso A Dios Aleluya Pero mire Los corderos Son los que necesitan Ser amamantados Con leche pura Porque todavía No tienen la capacidad De digerir Otros alimentos Entonces los corderos Son los que más Dependen de la madre Y tienen que estar Bien pegaditos Porque es que dependen Totalmente De ella Por eso Nosotros A los recién Convertidos Le damos Seguimiento No a lo viejo A lo nuevo Gloria a Dios ¿Dónde están? ¿Dónde están Las ovejas maduras Aquí hoy? Dice Gloria a Dios Los corderos Son los más débiles Los más inocentes Que todavía No tienen Su sentido Desarrollados No conocen Bien la voz De su padre O de la madre En este caso El pastor No difieren La voz del pastor Todavía Porque está Muy reciente Está muy recién Nacido Y no pueden Discernir La voz Del pastor Entonces el pastor Tiene que ser Entendido Y andar detrás De ello Y vigilándolo Y cuidándolo Y protegiendo Y alimentándolo Así que la segunda Vez que el Señor Le pregunta Pedro ¿Me amas? Él dijo Te amo Ahora le dijo Apacienta Mis ovejas No es igual Oveja Cordero ¿Cuántas ovejas Hay aquí? Gloria a Dios ¿Y las otras Que son? Ay que son Cordero ¿Cuántos Cordero Hay aquí? Cordero Ah pero ¿Y cómo es? Ni son ovejas Ni son Cordero ¿Y qué son? Dios mío Alaba a Dios Da gloria a Dios Mire la diferencia Cuando Jesús Le habla de ovejas Le dice Pastorea No le dijo Apacienta Porque yo no voy A estar con una oveja Con un biberón En la boca Una oveja vieja Que sabe comer Alaba la gloria De Dios Eso es como Un muchacho De 15 años Que usted llegue A una casa Y lo haya Con un biberón En la boca ¿Qué usted pensaría Si usted llega A un hogar Y vea Un muchacho De 12 a 15 años Con un biberón En la boca ¿Qué usted pensaría? Que es un fenómeno Que hay problemas Que es un niño especial Yo mismo Me llamaría la atención Y le preguntaría Al padre ¿Qué le pasa? ¿Por qué está Con un biberón En la boca A la edad De 12 años Cuando ese muchacho Ya debería De estar comiendo Chuca Plátano Batata Dios mío Alaba la gloria De Dios Salami Alaba a Dios ¿Qué hace él Con un biberón En la boca? Yo se lo preguntaría Le diría ¿Qué le pasa? Hay problemas Así que cuando el Señor Le dice Pedro me amas No le dijo Apacienta Mis ovejas Le dijo Pastorea Porque una cosa Es apacentar Y otra cosa Es pastorial Porque yo no voy A andar Atrás de una oveja Diciéndole Que coma Está aquí La iglesia Un pastor Un pastor No anda detrás De una oveja Diciéndole Mira ya comiste ¿Bebiste agua? Porque él entiende Que ya esa oveja Tiene la madurez Y que el pastor Solamente le habla Ella le sigue Y es lo que hace Que la lleva al pasto Le dice Ahí está el pasto Come todo lo que tú quieras Ah Dios mío Ayúdame a predicar Por favor El pastor Solo la guía A pasto fresco Y la guía A agua de reposo Pero usted No va a ver un pastor Abriéndole la boca A la oveja Metiéndole un pedazo De hierba Wow Alaba a Dios Ahora ¿Dónde está La oveja De Jehová Aquí hoy? ¿Dónde? Pastor ¿Por qué usted dice eso? Te lo voy a decir ahora Porque hay oveja Afligida Desanimada Porque quieren Que el pastor Le abra la boquita Le eche la comida Y después que se la eche Le mueva la quija También Motívame varón Predícalo Wow hermano Mire yo no tengo No tengo ese tiempo Mire Discúlpeme Pero no tengo ese tiempo Hay oveja Que yo no tengo Que estar diciéndole Sígueme Porque ya Ella me conoce Ella me dice ¿Para dónde Que vamos? ¿Dónde y cuándo? Yo tengo oveja Que no Yo no tengo Que decirle Sígueme Ella me dice ¿Para dónde Que vamos? Dios mío Así que yo espero Que a usted No le haya comido Un gusanito Cuidado Cuidado ¿Cómo Jehová? ¿Qué es un gusanito? Son de esos espíritus Que el Señor los reprenda Que le hablan a algunos Le dice Pero Él no te invitó O sea que usted No estaba informado De lo que yo dije A usted hay que hacerle Una carta de invitación Con todas las cosas Esta carta va dirigida No, 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 no Cuidado Esta carta de invitación Predica Mi alma te alaba Alguien alaba a Dios Si porque hay gente Que no asiste A la fiesta Si no se le envía Una carta de invitación Hay ovejas Y hay cordero Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Qué es usted? Las ovejas Levanten la mano Para que no hay cordero Aquí todo el mundo Es adulto Apojájela ¿Está bien? Atrás de donde yo Tengo que estar Es atrás de los corderos A eso hay que amamantarlo Hay que cargarlo Hay que bañarlo Hay que limpiarlo Hay que cuidarlo No tienen el discernimiento Todavía Porque el cordero No distingue El mal Los enemigos Todavía no Su sentido No están despiertos A ver el mal A ver el peligro Porque es muy inocente Entonces ese tipo de gente Hay que estar llamándolo Mira acuérdate que hay culto No te quede Acuérdate que te amamos Y a veces no solo llamarlo Mándalo a buscar Búscame a fulano Pero una oveja hermano Que ya se sabe el camino Aleluya Alaba a Dios Alaba al Señor Tu Dios Pastorear es muy diferente ¿Está aquí? El Señor le dijo Pastorea mis ovejas El pastor está para cuidar Y supervisar Pero no para apacentar Usted tiene que cambiarse Ya No es posible Que usted todavía Te con un biberón En la boca Una oveja ya Con tiempo Con lana Dijo alguien Que debería de estar Ayudando a otra oveja ¿Está aquí? Quítele carga al pastor Porque si yo me pongo A atender a todas las ovejas Usted se quedaría Sin pastor en un mes No ahí yo sé Que no va a haber Gloria a Dios Alaba Aleluya Usted se imagina Que yo me ponga A llamar a todas las ovejas Y apacentarla ¿Comiste? Abre la boquita No hermano Deme descanso Por favor ¿Está aquí la iglesia? Una oveja adulta Se sabe alimentar Se alimenta ella Se vuelve productiva No solamente consume Sino que produce ¿Está aquí? Conoce el peligro Cuando ve el lobo Grita o hace algo O corre Alaba a Dios Porque desde que ella ve el lobo Ve al león Aunque sea berrea Cuando el pastor habla Ella escucha Porque sus sentidos Están desarrollados Cuando el pastor habla Ella escucha la voz La disierna Dice Si ese es mi pastor Ahí no hay peligro Ahí hay confianza Tengo que seguirlo Por eso dice que la oveja Conoce a la voz de su pastor Y le sigue Y le sigue Ah donde están las ovejas Por favor De gloria a Dios Dale gloria a Dios Las ovejas Las ovejas son la más fuerte La más madura Que tienen habilidades Tienen sentido Desarrollados Por lo tanto Ya el pastor Confía en ellas Está aquí la iglesia Ahí yo lo quiero llevar Yo no me puedo pasar Varios años Con una persona Apacentándola Yo lo voy a pastorear El Señor le dijo Pastorea mis ovejas Y fíjese que el amor Está ligado al servicio Algunos no saben eso Me ama Si Apacienta Que Trabaja Me ama Si Pastorea Dependiendo Como tú Apaciente Y como tú Pastore Yo sabré Si tú me amas Yo le voy a hacer Una pregunta Hermano Que me llevo A mí A dejar mi casa Que estoy muy cómodo Gracias al Señor Para irme Tres días Recorrer Más de Cien mil Kilos No Cuántos kilómetros Hay Perdón Ciento y pico Ciento y pico Más de ciento y pico De kilómetro Está aquí Acostar Acostarme tarde Andar calle Por calle Visitando gente Predica Como andábamos Mucho Casa por casa Dándole palabra Dándole aliento La misma gente Dice Ahí de ustedes ¿De dónde son? De la capital De la capital Como diciendo Wow Y ustedes vienen De la capital A Sánchez Si Y a Bucaque A ti Wow Predícalo Y alma Te alaba Jehová Pero entendí Que eso era Tanto de Dios Que al primero Que le prediqué Era un descarriado Al primero Que le hablé Del evangelio Un descarriado Digo no Pero tú estás relajando Me dice Si yo era un hombre Muy usado Por Dios Yo me metí A siete días De ayuno Yo vi a Dios Hacer milagro Extraordinario Digo Digo no Pero yo no puedo creer Tú te metí A siete días Siete días En oración Y ayuno Yo me quedé Boca abierta Y cuando empezamos A hablar Ese hombre Empezó a sentir Una unción Y ahí mismo Se le activa El don De ciencia A Joel Le dice Hay un problema En tu estómago Dios te sana Ahora mismo Y hay un problema En tu espalda En el lado izquierdo Dijo Ah no Pero esta gente No viene nada más Con palabras Esta gente Viene con poder De Dios Alguien alaba a Dios Ahí mismo Se le agua En los ojos Me dice Mire pastor Mire Si quiere energía eléctrica Nada más Pásenme una atención Si no hayan Donde guardar Los equipos Guárdelo aquí Digo Wow Dios mío Cuanto alaban a Dios Hermano Mire, mire, mire Mire Usted sabía Que trabajar En la obra Te mantiene vivo Gloria a Dios Por ese grupo Que lo sabía Uy ¿Tú sabía Que trabajar En la obra Te mantiene gozoso? Yes Yo vine como A los 70 Wow Gloria a Dios 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 ¿Cuánto más vinieron Como los 70? Gloria Aquí hay gente Que vinieron Con testimonio Yes Ayer mismo Me agarraba Una hermana Contándome Todos los testimonios De los que Dios Había hecho Porque es que Cuando nosotros Salimos a la obra La misma obra La misma obra No imparte energía Fuerza Unción Porque hay gente Que cree que para la unción Nada más es orar y ayunar Te voy a decir que no Ay, 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 ay Te falta algo más Que orar y ayunar Predícalo Y es el vicio Jesús dijo Si alguien quiere ser grande En mi reino Ore y ayune Fue eso Ah, usted se está comiendo La palabra Si algunos evangelistas Están errados Voy siete días Para un monte Hay que evangelizar No, no puedo Ah, ok Predícalo Estoy en tres días De oración Vamos a evangelizar No, no puedo Ah, ok Y quiere gloria Y quiere unción Yo no tuve metido En un monte Tres días O siete De ayuno Y oración Yo lo que estaba Era trabajando Cansado Pero cuando me iba A un unción terrible Decía Dios mío ¿Qué es esto? Wow Y esta unción Si yo no estoy metido En un monte Y un fuego Que decía Que me estoy quemando Hoy mismo le decía Dios me estoy quemando ¿Qué es esto? Y volví Y me dijo Que me está agradando Lo que estás haciendo Pero yo no estoy metido En un monte Era Bajara Bajara Mire yo siento Una unción tan fuerte Hoy así como Estamos hablando Yo siento Una autoridad Hoy del espíritu Para ver milagro Está aquí la iglesia Y yo no vengo De un monte Yo no vengo Y no es que no vaya A los montes No es que no vaya A orar Pero yo creo En algo Que te eleva Y se llama El servicio A Dios Si alguien Quiere ser grande En mi reino Que silba A los demás Va a haber Que repetírselo A alguno evangelista Va a haber Que repetírselo A algunos profetas Que el que no silbe No silbe Déjame servir Diga algo Diga algo Que quiero predicar Por favor Alguien da gloria A Dios Aleluya He aprendido Que la unción No solo depende De la oración Y el ayuno Hay que añadir Algo más Usted que quiere Que Dios lo unja Usted que quiere Portar la presencia Se necesita Algo más Que orar Y ayunar Porque Jesús No fue ungido Para estar escondido Cuando Jesús dijo El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Ajá Señor Y para que te ungieron Para dar buena Nueva A quien A los afligidos Para que te ungieron Para proclamar El año agradable Del Señor Para abrir los ojos A los ciegos Para sacar De la cárcel A los oprimidos Por el diablo Para limpiar A los leprosos O sea Que la unción Está conectada Al servicio Que hace Dios Con ungirte Si tú no quieres Servir Diga algo Señor Dame unción Para que Para que vean Que tú estás Ungido Para decir Que unción Tengo Para competir Predica Si porque eso Sucede Competencia En el pueblo Por eso Yo no estoy Aceptando Fácilmente Invitaciones Con más de un Predicador Para que Usted me ha invitado Hoy tres Cuatro Predicadores Yo tengo Que estar seguro Con quien voy A predicar Dios Yo selvo Con quien me quieren Poner a predicar Cuidado Porque yo no estoy Midiendo unción Con nadie Ni compitiendo Con nadie Yo tengo que ver Con quien es Que yo predico Y alguno Le he tenido Que decir No, no puedo Está aquí la iglesia Porque tenemos Que buscar Dirección Del espíritu Cuanto dicen Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Me enseñó Me decía La unción La presencia Va más allá Que el ayuno Y la oración Está ligada Al servicio A Dios A la entrega Al sacrificio A la lealtad A la fidelidad Está aquí Cuando Dios Ve un hombre Que no solo Está pidiendo Presencia Sino que le Duele En las almas Que le duele Vela al atado Al perdido Está aquí Entonces el Señor Dice califica Para ser ungido Califica Dale gloria A Dios Aleluya Ya para terminar Señor le dijo Simón Hijo de Joná ¿Me amas? Si Señor Trabaja para mí Apacienta Pastorea Y cuando yo te vea Haciendo eso Me daré cuenta De que tú Me amas Ahora te voy a poner Ahora tu nombre El Señor No va a preguntar Simón me ama No Quiere que ponga Tu nombre Ponlo ahora Que te conviene Ernesto Me amas Verdaderamente Me amas Ernesto Le he dicho Tú sabes Que te amo Pues si tú Tú me amas Apacienta Si tú me amas Pastorea Y alguno me dirá Pero yo no soy Pastor Eso es para los Pastores No Escúcheme No Esto no está ligado Al pastorado Solamente Todo lo que son Creyente Tienen Tienen la responsabilidad Escúcheme Tienen la responsabilidad De apacentar Y de pastorear Aunque usted No tenga una iglesia Alaba a Dios Ahora por favor Si me amas Alguien dice Gloria a Dios Gloria Pero pastor Explíqueme eso Si yo no tengo Un pastorado Tú no tienes Que ser pastor Para pastorear Ni para Apacentar Cuando hay Una oveja Que necesita Palabra de aliento Y Dios te levanta A ti Para que lo aliente Para que lo anime Para que lo levante Para que ore por él Y lo sane Para que ore por él Y lo liberte Wow Tú no tienes Que tener Un don pastoral Diga algo Diga algo Tú no tienes Que ser un pastor Para levantar Una oveja Que se siente Desanimada Porque los pastores No somos Ni presente Yo no puedo Estar en todo lugar Pero si Dios Permite que Alguna oveja De la casa Se mueva En algún ambiente Y haya Alguien desanimado Enfermo Descarriado Usted no puede decir Ah no Yo no soy pastor Que lo haga el pastor Si me amas Donde están Donde están Los que trabajan Para Dios Donde están Donde están Si me amas Apacienta Si tú ve Lo que Dios ve Y si tú sientes Lo que Dios siente Cuando usted ve Una persona Des Descarriada Afligida Desanimada Y usted lo levanta Y usted lo anima Y usted lo fortalece Lo cura Aunque usted No tenga El llamado De pastor Puede ejercer Puede ejercer Te lo estoy diciendo El ministerio Pastoral Porque Que es lo que hace Un pastor Sanar Levantar Guiar Sanar Fortalecer Liberar Donde está El pueblo Donde está El pueblo Por eso El Señor Me ministraba Ernesto El avivamiento Que viene Para la iglesia No solo Será a través De ti Voy a tener Que repetir Eso Señor Me ministraba El avivamiento Que viene Para la casa No solo Será a través De ti Y el Señor Me dijo Abra sus oídos Va a ser A través De cada una De las ovejas Que te he dado Ah Yo siendo Usted hubiera Celebrado Eso ¿Qué quiere Decir eso? Que donde Yo no llegue Tú llegarás Que donde Yo no pueda Ir Tú irás Que lo que Yo no pueda Ser Dios te usará A ti Para que lo haga Dios te dará Una unción Dios te dará Una unción Dios te dará Agarra 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 eso Agárralo Una unción Mayor Una unción Mayor Tú irás Sanará Por eso En estos últimos Días Me he estado Gozando Cuando veo Algunos hijos De la casa Que han estado Ministrando En otras iglesias En otros lugares Gente cayendo Endemoniada Siendo libre Yo no estoy ahí Pero están uno De los hijos Vida siendo tocada Impactada Por el mensaje Yo no estoy predicando Pero están ellos Predicando Alguien Alabe a Dios Por favor Y Dios me está diciendo El avivamiento Que viene Viene para la casa No para un miembro No para dos miembros Viene La unción Oye Oye esto La unción Cayó Sobre los 120 No sobre No sobre Pedro No sobre Juan No sobre Jacobo Levanta la mano Ahora levántala Póngase de pie Póngase de pie Todos serán llenados Wow Dios mío Un viento recio Soplará Sobre quien cayó la unción Sobre todo En el apocentro alto Quien me dice Sobre Pedro solamente Sobre Juan Sobre Jacobo 120 Allí recibieron Estaban todos Estaban todos Unánime Unánime Un espíritu Junto En una misma mente En una misma visión En un mismo propósito Unido Orando Unido Orando Así es que está la iglesia Unida Alguien En una misma visión Un mismo sentir Esperando la promesa Y la Biblia me dice Que cayó sobre todos Cayó sobre quien Sobre todo Esto no es que para un 30% Ni para un 50% De la iglesia Lo que Dios va a hacer Lo va a hacer Escúcheme Sobre todos Sobre todos Para todos Ah levanta la mano Por favor Levántala Empieza a dar gloria a Dios Vamos empieza a dar gloria al Señor Porque algo va a pasar Con tu vida En los próximos días Algo va a pasar Con tu casa En los próximos días Algo va a pasar Con tu ministerio En los próximos días Hay una activación Del espíritu Hay una activación Del espíritu Se activó Alguien adore A Dios Momento Se activó Adore Este mensaje No lo estoy dando Por lo que no pudieron Ir a la actividad No Dios me libre Porque esta no es La última actividad Cuidado 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 Diga algo hermano Por lo menos Anímeme Gózate Dije que esta no es La única actividad Apenas estamos comenzando Apenas estamos comenzando Yo estoy predicando Este mensaje Por lo que va a seguir pasando No por lo que ya pasó Yo estoy agradecido Ya por lo que Dios hizo Viene más Pero yo quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Ahora yo no sé La actitud suya Porque yo no puedo Pensar por usted Queremos más Estoy hablando Que yo no puedo Empujarlo Yo puedo motivarlo Está aquí la iglesia Levanta la mano Y dé gracia Lo que viene Sobre ti No es solo Para que lo guarde No es solo Para que lo cuide Para que lo comparta Es para que lo dé A otro Alguien está aquí Es para que lo comparta Con otro Voy a orar Amado Pero yo oro A Dios Para que este mensaje Te motive A servir Pero no solo a usted También a mí Esto me motiva Cada vez que yo veo Un hombre humilde Sirviendo Con pasión Con entrega Haciendo la cosa No para el hombre No buscando Elogio del hombre No buscando Reconocimiento humano No buscando Un beneficio propio Sino que hay algo Que lo mueve Hacer eso Sino que hay algo Que lo motiva Hacer eso Y hacerlo Con excelencia Y hacerlo Con esmero Y hacerlo Con dedicación Ahí te quiero ver yo Ahí te quiero ver yo Que tú mismo Estés dispuesto A costear Tu propio Tu propio gasto No importa Todo lo que cuesta Algunos ni se imaginan Lo que se activó Ayer Escúcheme Antes de orar Algunos ni se imaginan Lo que se activó En esos días Óigame Mientras yo estaba Allá Dios estaba En otro lado Trabajando Créame En los próximos días Yo le estaré Certificando De algunas cosas Que vendrán Porque hay gente Que se equivoca Con Dios Y cree que Dios No paga Te lo voy a tener Que decir Hay gente Que se equivoca Con Dios Y cree que Dios No paga Pero yo te demuestro Por la Biblia Que Dios paga Y óigame Como paga Paga bien Y antes de terminar Te voy a dar Un ejemplo bíblico El Señor Se fue a la plaza Y dijo Usted que hace aquí Dijo estoy desempleado No he tenido Quien me contrate Y dijo Vete a mi viña A que a trabajar No es lo que quiere Trabajar Vete a mi viña Luego regresó Y volvió a la plaza Y halló otro Y tú que hace aquí Todavía nadie Me ha contratado Usted ha leído Esa parábola Le dijo Vete también A mi viña Y ya casi Terminando el día Dice que el Señor Volvió a la plaza Y le dijo Y tú que hace aquí Dijo Ya el día desclina Y todavía no ha hallado Quien me contrate Dijo Vete a trabajar Que todavía queda una hora Queda una hora De trabajo O sea que Él fue a la hora A principio del día Fue a mitad del día Y fue casi Al final del día Y lo mandó A trabajar A la viña Y al terminar El día Que se cerró Que terminaba A las 6 de la tarde Le dijo A su criado Llámalos Y págale A todos Como yo sé Que usted lee Mucha Biblia Y que usted Discierne Las palabras Yo quisiera Que usted Me interprete Esa parábola Quien es que sale A la plaza A contratar Obrero No me haga Queda mal Que usted Come mucha Biblia Aquí Quien es que sale A la plaza A contratar Los obreros El Señor El Señor Los obreros En esta parábola Quienes son Estoy aquí Estoy aquí Ese soy yo Si usted No se califica Como obrero No hay problema Déjeme a mí Déjeme a mí Solo Déjeme a mí Yo soy obrero Es Arrababash Vete a trabajar A mi viña Diego ¿Cuál viña? La viña del Señor Arrababash ¿Cuál es la viña Del Señor? ¿Cuál? Las almas Hable que le conviene Hable Es arrababash La obra La casa Las almas Que se están perdiendo La viña Le digo al criado Págale Ese criado Yo lo puedo interpretar Como los ángeles Que mientras yo estoy Trabajando Yo no estoy solo Trabajando Y quiero decirle Que Dios le va a pagar Aquí a gente No importa Si se va a pagar Después dicen Wow Que dichoso Mira como halló Esa obra Le llegó una obra Mira que dichoso De repente Le llegó un ID Puso un negocio Wow Que dichoso Mira lo llamando El trabajo Diga algo Diga por lo menos Diga gloria a Dios Aleluya Pero mire hermano Yo sentí Que aunque yo no lo hice Esperando nada Pero es que tú No tienes que esperar nada Viene recompensa Es que lo que tú siembras Se te devuelve para atrás Viene recompensa Lo que tú siembras Es lo que tú vas a cosechar Wow Levante la mano Por favor Padre Gracias por tu pueblo Aquí están Los obreros Aquí están Tus hijos Aquello con lo que tú Cuentas Aquello con lo que tú Estás esperando Que hagan el trabajo Señor Señor aquí estoy Voy a hablar por mí Aquí estoy Eme aquí Señor Eme aquí Como dijo Isaías Eme aquí Señor Envíame a mí Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Yo iré Y lo sanaré Yo iré Y lo libertaré Yo iré Y los traeré Yo iré Y le hablaré Señor Señor Eme aquí Si todavía Señor Te soy útil Úsame Si mis labios Te sirven Úsalo Si mis manos Te sirven Úsala Si mis pies Te sirven Úsalo Si mi finanza Te sirve Úsala Úsala Úsame 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 Alguien hable Por sí mismo Yo no puedo Hablar por ti En esta hora Yo quiero que tú Hables con él Habla con el dueño De la viña Habla con el dueño De la viña En esta hora Dile si está Desempleado Dile si quieres Trabajar Dile si quieres Que te contrate Habla Gracias papá Aquí estamos Aquí estamos Padre El día Desclina Señor La hora Avanza Señor Ya el día Está terminando Señor Pero todavía Hay trabajo Que hacer A la verdad La mies Es mucha Y los obreros Poco Pero yo quiero Ser de esos Pocos Que todavía Quieren Trabajar Para ti Yo quiero Ser de esos Pocos Que todavía Quieren hacer La obra Señor Señor Heme Aquí Heme Aquí Señor Tome la mano De uno De uno Y levántesela Yo iré Quiero que tú Ores por él Para que él se convierta En el siguiente Obrero Que el Señor Levantará Para su obra Vamos ahora Por ese Levanta un clamor A Dios Por él Dile Señor Capacítalo Dile Señor Prepáralo Dile Señor Adiéstralo Dile Señor Úngelo Dile Señor Entrégale Lo que él Necesita Para hacer la obra Dile Levántalo 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 Vamos Clama por él Por favor Es un clamor Que quiero que haga Es un clamor Que quiero que haga Dile Ábrele los ojos Dile Ábrele el entendimiento Para que él vea Lo que tú ve Para que él sienta Lo que tú sientes Dile Dios Dile Dios Entra lo más profundo De su ser Y a que él sienta El dolor Por el que sufre El dolor El dolor Por el que se pierde Dile Dios Dile Dios Déjalo ver Lo que tú ves Ahí está la unción Del Espíritu Ahí está la unción Del Espíritu Sobre ti Vas a ver Lo que Dios ve Vas a sentir Vas a sentir Lo que Dios siente Sigue un minuto más Un minuto más Dime 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 Sigue, sigue, sigue Treinta segundos más Treinta segundos más Treinta segundos de intercesión Cuando un pueblo ora Cuando un pueblo ora El poder de Dios se manifiesta El poder de Dios se manifiesta Dile Señor Vuelve lo sensible Dile Dios Haz lo sensible a lo sensible a tu voz Haz lo sensible a la necesidad Haz lo sensible A lo sensible A lo sensible Dile despiértalo Dile despiértalo Dile despiértalo Oigo gente gimiendo en el espíritu Oigo gente gimiendo en el espíritu Oigo un pueblo que gime Vamos, sigue Wow Dios Padre Aún los que están a través del Facebook Aún los que están a través de las redes sociales Levántate 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 Te dice Dios Levántate 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 Hay un quebrantamiento No le baje la mano al hermano Hay un quebrantamiento Hay un quebrantamiento Jesús dijo Oren al Señor de la mie Oren, 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 oren Oren para que el Señor de la mie Envíe obrero Oren para que el Señor Envíe obrero Oren para que el Señor de la mie Envíe obrero Aquí hay gente que no va a salir igual hoy Si, si, si Aquí hay gente que hoy Va a salir viendo lo que Dios ve Va a salir sintiendo lo que Dios siente Aquí hay gente Aquí hay gente que hoy va a salir renovado Aquí hay gente que hoy Hoy Dale gracia a Dios Dale gracia a Dios Dale gracia a Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Envuélvelo a todos Cae sobre ellos Ábrele los ojos Ábrele los ojos Despiértalo Despiértalo Suerte si levante las dos manos Y dígale gracias papá Vamos dígale gracias padre Dígale gracias por tu presencia Dile aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Dile aquí estoy, aquí estoy Dile quiero ser uno contigo Vamos dígale eso Quiero ser uno contigo Quiero ser uno, quiero ser uno Quiero ver lo que tú ves Quiero sentir lo que tú sientes Quiero que me duela lo que a ti te duele Quiero, quiero, quiero Quiero, eme aquí, eme aquí, eme aquí Alguien dígale eme aquí, eme aquí Dile, dile eme aquí Úsame, úsame, úsame Dile úsame Úsame, úsame Señor Wow, dale un aplauso a Dios por favor Gloria a Dios Antes de despedir Habrá alguna vida que hoy me diga Pastor yo necesito a Jesús Habrá alguna visita que me diga Pastor yo necesito a Cristo Si tú has venido sin Cristo hoy aquí No te vayas sin Él Quisiera orar por alguien Por salvación Dejo el llamado abierto Dejo el llamado abierto Para orar por salvación El martes tendremos un culto de milagro hermano Invite a alguien enfermo Tráigalo Y no se quede Invite a alguien que no sea creyente Traiga lo que queremos Orar por ellos Abraza al que está a su lado Dios me le bendiga Dios me le guarde Salude al que está a su lado Que la gracia